Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y para platicar más a fondo sobre este tema, nos acompaña en la línea la senadora por el Partido Revolucionario Institucional, Arely Gómez González, a quien recibimos con mucho gusto esta mañana. Arely, buenos días, bienvenida a la primera emisión. Buenos días, gracias. Te saludo y saludo al auditorio que nos escucha. Gracias. Arely, ¿por qué hoy el presidente hace este anuncio y por qué lo hace a través de una institución pública? Bueno, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está dando cumplimiento a una demanda de la sociedad, una demanda de la ciudadanía, que confirma la voluntad y el compromiso expresado desde el inicio de su administración, donde él siempre se manifestó por fortalecer la legalidad, por prevenir, por combatir frontalmente el problema de la corrupción. Este fenómeno es uno de los fenómenos que más lastiman el ejercicio de la función pública. Por lo mismo, el presidente lo que está haciendo en este momento está nombrando a Virgilio Andrade como secretario de la función pública con determinadas ciertas atribuciones para dar respuesta a una demanda de la sociedad. Senadora Gómez, hablando de esta demanda, vemos que resalta en lo general el tema de la ética, de la transparencia, de los conflictos de intereses. Yo consideraría que, sin duda alguna, cuando usted habla de las demandas de la sociedad, es hoy por hoy uno de los principales conflictos en México y es por eso que el presidente, como usted bien menciona, se tuvo que manifestar. Y, Dalí, te saludo. Buenos días. Buenos días. El presidente Enrique Peña Nieto señaló, construir el país que queremos exige actuar permanentemente en favor de la apertura, la transparencia y la eficacia. Esto es lo que quiere y desea la sociedad. Actualmente tenemos una sociedad cada día más participativa, más propositiva, y debemos de tomar en cuenta que desde que el ciudadano presidente Enrique Peña Nieto fue candidato electo, nos entregó en el Senado de la República una iniciativa de transparencia para que el grupo parlamentario del PRI la pudiera procesar y con las modificaciones necesarias hacer suya. Esta iniciativa que se ve ahorita reflejada en un nuevo artículo sexto constitucional donde se crea el Sistema Nacional de Transparencia. Lo mismo se hizo en el tema de la corrupción. En el tema de la corrupción, actualmente en Cámara de Diputados tenemos esta iniciativa a la que se le han sumado otras iniciativas, como fue el tema de la transparencia, y que se está procesando en este momento para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Senadora, hay un par de líneas críticas sobre este tema. Primero, se le cuestiona ya al presidente en varias columnas de opinión esta mañana que tome esta decisión a meses de iniciar las controversias. Y segundo, que instruya a una persona que él nombra a través del propio gobierno para que se resuelva un conflicto de interés cuando al mismo tiempo sugieren los especialistas, esto presume un conflicto de intereses. El presidente nombra a una persona y al mismo tiempo le encarga que resuelva un conflicto de intereses. ¿No es esto finalmente algo bastante complejo de resolver desde el punto de vista de lo que persigue este propósito, que es esclarecer ante la opinión pública un conflicto de esta envergadura? Bueno, bueno... Sí, senadora, nos escucha. Sí, te escucho, pero absolutamente, mira, el nombramiento de Virgilio Andrade es un hombre, es una persona que se ha destacado como abogado, tiene experiencia en el servicio público y sin duda llevará a buen puerto las acciones ejecutivas anunciadas por el presidente de la República. El licenciado Virgilio Andrade tendrá acto al secretario que realizar las funciones que se le comentaron de una manera seria, profesional, como él lo ha demostrado en todos sus anteriores cargos. No es un conflicto de interés, eso no está definido como un conflicto de interés. El licenciado Virgilio Andrade tendrá que establecer las medidas necesarias para llevar a buen puerto esta investigación y estamos viendo que dentro de la Secretaría de la Función Pública también se va a crear una unidad ética, una unidad de prevención de conflictos de intereses y habrá reglas de integridad para el ejercicio de la función pública. Por lo mismo, se hará el estudio correspondiente para saber si hubo o no conflicto de intereses. Esto es totalmente válido, la persona que lo tiene que realizar y como se ha realizado siempre es el secretario de la Función Pública. Por eso se está nombrando ahorita el secretario de la Función Pública. Anteriormente teníamos un encargado del despacho, ahorita mismo se está nombrando a un secretario de la Función Pública para que realice este estudio y será un estudio serio y profundo cuando salga a la luz pública. Ahí lo estaremos viendo todos los ciudadanos y será un estudio transparente. Además, tendrá la asesoría y el acompañamiento de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Muy importante, Senadora Gómez, sin duda alguna. Y es que dicen por ahí que el buen juez por su casa empieza y sin duda alguna esta primera encomienda que tiene precisamente Virgilio Andrade dará y dirá mucho de lo que realizará en este cargo como nuevo funcionario público. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, en esta primera emisión, Senadora Arely Gómez González. Muchísimas gracias a ustedes. Me despido de ustedes y del auditorio que nos escucha. Que tenga un excelente día. Gracias. Muchísimas gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.